Te doy paso. Vale, pues muchísimas gracias Leti y Gaby. Bueno, yo nada, voy a decir dos palabritas únicamente. Quería dar la bienvenida a todos los participantes en este curso. Bueno, que como ahora ya Leti explicará mucho mejor y más ampliamente, forma parte de un proyecto de investigación que hemos iniciado, bueno, ya llevamos algún tiempo, en el Grupo de Investigación y Artist Lab de la Universidad de Málaga, que además es un proyecto que nos ilusiona muchísimo porque también nos permite hacer colaboraciones con Oposum, que aquí está también Gaby, que ahora también encontrará muy bien en qué se dedican a hacer en esta empresa. Y es una manera de, pues, fortalecer la colaboración y la interconexión entre la universidad y la empresa para hacer proyectos comunes. De Reedifica3 es una vertente de investigación en la que queremos explorar fundamentalmente de qué manera las tecnologías de realidad aumentada, de 3D, de realidad inmersiva, de realidad virtual, nos permiten o nos proporcionan nuevos espacios para explorar, tanto desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista intelectual, nuevos espacios de investigación. Para la historia del arte, para el patrimonio cultural, para el patrimonio documental, qué nuevas narrativas se pueden desarrollar y, por supuesto, también qué nuevos conceptos teóricos y mecanismos intelectuales. Que nos proporcionan estas herramientas o, mejor dicho, estas herramientas nos impulsan a desarrollar nuevos conceptos, nuevos mecanismos intelectuales para poder explicar de otras perspectivas qué consiste el dominio cultural en el que trabaja el ámbito de la historia del arte. Este es el primero de una serie de cursos que se van a ir desarrollando en esta cuestión. Esta es una escuela de verano porque, aunque no lo parezca, que a mí desde luego no me lo parece, estamos ya en verano, el 20 de julio y, por mi parte, nada más. Espero que lo aprovechéis muy bien. Espero también fidelizar, no solamente asistáis a este curso, sino que sigáis todas las iniciativas y los proyectos que se van a ir desarrollando a lo largo de este programa, que da a largo plazo. Y, por mi parte, nada más. Reitero nuevamente las gracias a Leti y a Gaby, que son los ideadores, los ideólogos y el alma de este curso. Y a todos, pues, deseo que lo aprovechéis y que os sea muy fructífero. Y, por mi parte, nada más. Pues, muchísimas gracias, Nuria. Doy paso yo a la presentación. Y, bueno, si me decís todos que veis bien la presentación que está en pantalla, este curso o esta escuela de verano, hay alguien que está hablando. Bueno, acabo de silenciar la de mientras, porque creo que está con el teléfono móvil hablando. Volvemos a nuestra escuela de verano. Como veis, el nombre es creación, registro y discusión de modelos 3D. La idea de esta escuela de verano, que vamos a impartir, como ya ha dicho Nuria, Gabriel Ruy González, que es el CEO de Oposum, y yo, que soy una investigadora predoctora contratada al Departamento de Estudios de la Arte, que formo parte de este laboratorio de investigación, que es Artil Lab, que llevamos ya un tiempo realizando una serie de actividades relacionadas con las nuevas tecnologías en varios ámbitos. Y uno de ellos es este, precisamente, que creemos que es bastante importante, teniendo en cuenta cómo el perfil del historiador del arte va a transformarnos constantemente en esta sociedad que tenemos actualmente mediada y comunicada por las redes y por lo que serían todas esas nuevas TICs que nos permiten activar diferentes formas de recepción de la obra de arte, de difusión y de producción. En este sentido, queremos que entendáis un poco cómo funciona este proyecto y cuáles son las iniciativas que nosotros planteamos de cara a lo que vamos a hacer de esta escuela de verano, pero en todos los cursos que haremos más adelante y en algunas iniciativas que ya se han hecho anteriormente, tanto desde este proyecto como desde otros de los proyectos que forman parte de esta red o este ecosistema de aprendizaje. Como he dicho, hay que entender también los nuevos diálogos que se establecen entre la obra de arte y el espectador y por ello nosotros tenemos que plantearnos también que, igual que hacen otras disciplinas como la de arqueología, dentro de las humanidades que están mucho más avanzadas que nosotros en el tema de la fotografería, por ejemplo, tenemos que aplicar nuevas técnicas, sobre todo de producción, difusión y visualización de contenido de cara a que podamos dar o satisfacer necesidades, no solamente ya de cada un público a nivel museográfico, sino también de conservación para las futuras generaciones de lo que sería el patrimonio histórico-artístico y siempre desde una perspectiva histórico-artística. Así que también tenemos que entender que es necesario, como historiadores del arte, que trabajemos en equipo con otras disciplinas, otras disciplinas y también de una forma híbrida, la cual nos permita un poco romper las barreras, como aquí bien os digo, y ampliar las posibilidades que tenemos a la hora de investigar o de plantear diferentes tipos de proyectos en una sociedad que yo siempre denomino inteligentes por la gran cantidad de desarrollo tecnológico que nos permite abrirnos caminos hacia nuevos perfiles de nuestra profesión. Voy a silenciar los micrófonos porque creo que alguien tiene los micrófonos abiertos y se me está montando la presentación. Uno de los objetivos básicos de este proyecto también es eso, es desarrollarnos nosotros como historiadores del arte, pero no solamente como un perfil único, sino trabajando en consonancia con otros perfiles, como ocurre en este caso con Gabriel, que ahora lo conoceréis, y os hablará un poco de lo que hace él y de cómo plantea desde su perspectiva lo que sería la puesta en valor del patrimonio y la difusión de este mismo desde esta nueva técnica, como vamos a ver, que es la fotogrametría. Técnica nueva, digamos, entre comillas, porque tiene muchos años, pero que ahora se está como diversificando en todos los ámbitos del conocimiento y sobre todo en el ámbito de las humanidades, que nosotros siempre vamos como con un escalón por detrás del resto. Nos interesa realizar este tipo de estudios e investigación sobre problemáticas y utilidades, también crear líneas de nuevo conocimiento, sobre todo de cara a la creación de repositorios que puedan ser reutilizados por estudiantes y también profesionales, pero también lo que queremos es reunir y producir sobre todo materiales que sirvan y se reutilicen para nuevas investigaciones y diversos objetivos dentro de este ámbito histórico-artístico en consonancia con otros ámbitos, como ya he dicho, y sobre todo dentro de lo que sería el patrimonio cultural. Por ello, como bien os pongo aquí, este es uno de los seminarios que vamos a hacer, uno de las escuelas de verano, un curso en el que vamos a dar una serie de software para que aprendáis también cómo no solamente crear, desarrollar, sino también difundir, posprocesar modelos de cara a vuestros proyectos y también que podáis atraer a gente de nuestro ámbito hacia estas nuevas formas de visualizar el patrimonio o de ofrecer el contenido de una manera mucho más adecuada a los tiempos que corren. Así que lo que vamos a hacer en esta escuela de verano, sobre todo a nivel general, luego ya en el curso ya lo veremos más tranquilamente y más concienzudamente, es dar a conocer esas posibilidades que la fotogrametría nos da dentro de lo que sería la investigación y discusión del patrimonio cultural desde una perspectiva histórico-artística, y también mostrar cómo estas tecnologías nos van a ayudar a solucionar problemas que quizás con otras herramientas más tradicionales o nuestras metodologías de siempre se nos quedan un poco cortas, digamos, y que se nos pueden complementar con esta forma nueva de experimentar con nuevos software y herramientas digitales que nos van a enseñar las bases de un trabajo aplicado que ya lleva mucho tiempo trabajándose desde el ámbito de la arqueología, pero en nuestro ámbito de conocimiento, como en la historia del arte, porque debemos reflexionar sobre todo sobre los cambios que se han producido en el ámbito cultural y no solamente vamos a hablar de museos e instituciones, aunque va a ser la base, sobre todo en el ámbito de la museología o de la museografía, más museografía que museología, pero sí también en el ámbito de la docencia y en lo que nosotros podemos ofrecer desde el punto de vista de nuestra profesión y de nuestra línea como historiadores del arte al ámbito de la discusión del patrimonio cultural e histórico-artístico. Con esto era mi presentación más cortita y ahora quiero que Gabriel os explique un poco cómo funciona su empresa y por qué estamos trabajando juntos y el porqué de la iniciativa de trabajar juntos. Gabriel, te doy paso. Buenas, ¿qué tal? Yo después de todo lo que ha dicho Leti, yo ya no sé si tengo que hablar o no, porque como ella habla mucho y muy rápido, yo ya me he liado. Bueno, espero que estéis todos silenciados, así que va a ser mínimo no lo... Primero que todo, darle la gracia a Nuria y a Leti por contar con mi empresa Friki. Y yo básicamente, pues como me ha dicho Leti que por qué estoy aquí, pues básicamente porque hago fotos a piedra. Esto empezó pues como la manera de intentar digitalizar patrimonio y al final me di cuenta que no había nada, entre comillas, bien hecho o que no había nada que se acercase mucho aparte de dos o tres videojuegos. Y me di cuenta pues que había un gap de lo que yo necesitaba con lo que se podía dar. Y ahí fue cuando empezamos a toquetear un poquito más el tema de lo de la fotocarametría. Y básicamente, pues desde ahí partió mi empresa. Ante una necesidad digital, me fui metiendo en un mundo que es más el vuestro. Entiendo que es el de casi todos los que estáis aquí viendo vuestro currículum. Vosotros tiráis mucho pues por lo que es la historia del arte per se. Excepto creo que, si Leti no me corrige, hay un perfil que sí conoce algo más de la fotogrametría. Bueno, sí. ¿Hay un par de ellos? Hay un par de compañeras de la universidad que sí conoce ya la fotogrametría y hay estudiantes que están en doctorado que están trabajando con ellos. Entonces, bueno, pues yo espero que durante el cursito este, en un día os puedo explicar todo lo que sé. Pero sí que por lo menos le veáis que hay una nueva forma de digitalizar, ya no digitalizar, sino documentar. Y que entendemos que os puede ser muy valioso hacia lo que hacéis. En mi parte sí que la de Leti es más la vuestra porque es más teoría. La mía va a ser muy práctica pero a la vez muy teórica. Yo os pediría que los vídeos que os ha mandado Leti en la documentación, que os lo reviséis y si tenéis tiempo, que sé que no, pero bueno, yo lo suelto, que intentéis mirar un poquito de principios de 3D, algo, porque voy a intentar ir lo más rápido posible dentro de algo normal. Y mi parte sí que va a ser mucho de que me preguntéis muchas cosas y algo muy práctico. Y no sé, también os animo a que entréis en mi página web, veáis lo que hacemos, pero bueno, básicamente, en resumidas cuentas, le hago fotos a piedra, las pongo juntitas y hago un modelo en 3D, para que luego todo el mundo pueda verlo. Y Leti ya ahora os lo explicará mucho mejor y con mucha más fantasía. Creo que en el drive os dejé un pendrive con la presentación también para que tuviéramos claro cómo iba a ir el curso. El curso está dividido entre sesiones y cada sesión la vamos a impartir uno u otro, ¿vale? Yo me encargaré hoy, a partir de las cinco y media, de comenzar lo que sería la parte teórica sobre por qué es tan importante, precisamente, la fotogrametría en nuestro ámbito y cómo se está imponiendo, sobre todo en el campo del registro de la obra de arte o de yacimientos arqueológicos también, pero como nosotros trabajamos en historia del arte, pues básicamente nos vamos a centrar en eso. Y Gabriel se va a centrar más mañana en lo que sería el postproceso y, bueno, la generación del modelo, el postproceso y luego la obtención de renders. El miércoles me encargaré yo de la parte de lo que sería trabajar con ese modelo que hayáis generado y que hayáis visto cómo en nociones básicas se puede mejorar y obtener algo, un producto final que sea lo más, digamos, estético y profesional posible de cara a su difusión. Y trataremos con lo que sería el visor de Sketchfab, que es otro método también que actualmente se está imponiendo mucho como repositorio bastante amplio de lo que sería obras de arte y no solamente ya para usuarios en general, sino también para instituciones como la British Museum o cualquier otro museo que veremos también que ya están digitalizando sus colecciones, la están fotogrametrizando y la están subiendo a Sketchfab como un repositorio más, como nuestros antiguos repositorios, pero a nivel 3D, con lo cual se pueden visualizar también de una manera básica, pero bastante interesante a través de su visualizador de gafas, de una manera bastante interesante y con el que se puede aprender bastante de cara no solamente al ámbito museográfico, como ya he dicho antes, sino también de cara al ámbito de la docencia y de la enseñanza de la historia del arte y del objeto artístico, que es nuestro principal elemento de estudio. Hemos ido un poquito rápido, hemos terminado un poquito rápido con la presentación, pero bueno, si queréis podemos descansar ahora 15 minutos y volvemos ya con la parte fuerte a partir de la y media en la sala ya para inscritos que se ha generado de cara a dar los materiales del curso. Si tenéis alguna pregunta, ahora mismo os voy a poner audio, no sé si estáis todos. Si alguien quiere decir algo, por favor, que dé al iconito de levantar la mano, si puede, y yo le doy audio para que... José, tiene, Francisco, tiene audio. Hola, bueno, estoy usando el de mi padre, yo soy Sandra Realmente. Perdón, es que estoy usando el de mi padre. Una pregunta más bien para Gabriel, y él ha dicho que hacía fotos a piedras, ¿se puede hacer fotos a documentos? Es que yo estoy un poco más ligado a la archivística, pero aún así me interesaba mucho el curso por si se podía usar de cara a los documentos. No se te escucha, Gaby. Ahora, hola, hola, ahora sí. Sí, sí, ahora sí, ahora se te escucha. No hay problema. Ya os lo comentaré, hay solamente un par de cositas que sí que son más complicadas, el tema de cristales y cositas así, objetos que reflejen mucho, temas de oro, tienen otras técnicas, pero que básicamente se puede escanear casi cualquier cosa, menos el agua, todo. Pues muchas gracias. Nada. Vale. Había por ahí otra compañera también que quería hablar. Laura. Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola. Sí, perfectamente. Simplemente es que yo no sabía cuál era la oportunidad de levantar la mano, pero ya que me he dispuesto a preguntar, pues mi pregunta va más bien orientada hacia los programas que vamos a utilizar de edición para el 3D. Puesto que mañana toca con Gabriel, ¿mañana habría que tener ya los programas descargados o...? En principio no haría falta. Siempre es bueno que lo tengáis, que hayáis trasteado algo porque ya os comento que voy a intentar ir, no rápido porque si no, no me seguís, pero que por lo menos eso, lo que os he enviado es más que nada para que sepáis las interfaces, para que sepáis más o menos lo que yo vaya haciendo. Es recomendable que me hagáis primero caso y luego vosotros intentéis hacerlo porque si no, al final es un lío. Si intentáis replicar todo lo que voy haciendo, os volvéis un poquito tarumba. Pero si no lo queréis tener descargado, no haría falta. Vale, muchas gracias. Y gracias a los dos por hacer este curso de verano. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien que quiera compartir con nosotros qué esperas de esta escuela de verano? Antes de empezar ya con los materiales. Hola, buenas tardes. Buenas. Yo soy... Alba, es que tampoco se levanta la mano. Mira, abajo donde están las imágenes de nosotros hablando, hay una serie de elementos, que hay una camarita, un micrófono para compartir, etc. Y tiene que haber una manita. No me aparece la manita, me aparece mostrar participantes, el chat de reuniones está cerrado, más acciones. No sé. Creo que es porque están como invitados. Vale. Esto me da como aquí estamos. Da igual. Si queréis hablar, hablad en micrófono porque luego en la otra sala os pondré ya como asistentes y ya podréis utilizar los mecanismos. Vale. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Sí, quería preguntarle a Gabriel. Bueno, Sandra ha comentado que ya está con archivística. Yo en mi caso estoy con arquitectura tradicional. Y no sé muy bien si este tipo de técnicas se pueden aplicar a la arquitectura o habría que utilizar otro tipo de programas. No, en principio para arquitectura, hombre, dependiendo de qué quiera. Yo, de hecho, trabajo mucho ahí. Si son cosas muy, 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 muy grandes y son muy específicas que necesitas ir al milímetro porque depende la vida de la gente. Obviamente ya están los líderes, que ya también os lo explicaré, pero que en principio es lo mismo. Los objetos que estoy trabajando son cuevas, son bodegas, cuevas, fresqueras. Y no sabía muy bien si podía ser aplicable o… Sí, sí, sí. Siempre lo he ido. Muchísimas gracias. Nada. ¿Alguien más que tenga alguna preguntilla? ¿Alguien más? Hola, Isabel. No se te escucha. Espera. Tienes que darle al botoncito del micrófono. Ahora, a ver, habla. Se te escucha muy bajito. Muy, 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 muy bajito. Un poquito más alto, pero muy, como muy lejos. Estoy, bueno, un poquito más lejos porque estoy en Madrid. Todos los INCREMEN se felicitaron por este tipo de iniciativas. Así que, pues, bueno, un poco indicado a lo mejor este campo, pero es interesante porque, aunque la arquitectura… Lo que comentaba es que siempre hay algún tipo de arquitectura preexistente que anteriormente se ha ensayado en la arquitectura efímera y, aunque los materiales, evidentemente, no sean los mismos, pero sí se puede utilizar algún tipo de este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver las conclusiones que sacamos en estos días y a ver lo que podemos utilizar. Muchas gracias. Bueno, pues, como reza el programa del curso, hoy me toca a mí iniciar las sesiones. Y, bueno, lo vamos a hacer sobre todo hablando un poco de cómo la fotogrametría, pues, se ha introducido en el ámbito de la historia del arte y qué es lo que debemos conocer un poco de esta técnica a la hora también de intervenir algún tipo de obra. O, como hablábamos antes, la arquitectura también se puede hacer, pero, claro, tenemos que tener también en cuenta qué estamos capturando, para qué y cómo lo vamos a hacer, sobre todo, porque dependiendo del objeto o el enclave que queramos capturar o fotogrametizar, vamos a necesitar una serie de elementos, pero también una serie de conocimientos en torno a los protocolos y creo que os he dejado también en Drive los principios de Sevilla, que los vamos a ver aquí hoy un poquillo por encima, para que tengáis un poco en cuenta cómo desde el ámbito de la arqueología se han establecido una serie de pautas, digamos, una serie de principios que hay que tener en cuenta y una serie de características a la hora de tener en cuenta una intervención profesional mediante técnicas fotogramétricas de lo que sería el patrimonio. ¿Por qué arqueología? Porque han sido los pioneros, digamos, en este ámbito, nos llevan bastante ventaja los arqueólogos en este sentido y ahora que nosotros, los historiadores del arte, nos estamos también introduciendo, siempre es bueno que, teniendo nuestras nociones, supongo que todos tenemos nuestras nociones de restauración, de conservación o de patrimonio en el ámbito de legislación, como son las cartas de restauro, etcétera, también se ha generado un documento que más o menos marca, digamos, las pautas para que nosotros podamos intervenir a través de estas nuevas técnicas del patrimonio y de una manera ética y de una manera profesional. Lo primero que os preguntaréis, supongo que muchos ya, a lo mejor, habréis tenido contacto con la fotogrametría, seguramente, porque he visto algunos de los inscritos que hay, algunos de los alumnos ya han participado de algún curso anterior, con lo cual supongo que habrán tenido algún contacto previo. ¿Para qué sirve la fotogrametría? Bueno, obviamente, nuestro ámbito va a tener un carácter muy concreto, pero sirve para muchas cosas y Gabriel estará de acuerdo conmigo en que tiene muchos usos, pero sobre todo siempre va a estar encaminado a lo que sería la documentación, la investigación y la difusión del patrimonio. Lo bueno que tiene la fotogrametría, y como bien hemos dicho antes, no solamente permite fotogrametizar y capturar objetos muy pequeños, sino que también puede o permite que se fotogrametrice objetos de gran tamaño, siempre y cuando tengamos los medios adecuados. Y bueno, es bueno contar con esta técnica como un elemento auxiliar de trabajo de nuestro ámbito, porque además de tener ese gran transforme arqueológico, como os pongo ahí, también lo tiene histórico y artístico. Nos va a ayudar a plantear la difusión del patrimonio desde otra perspectiva, que hasta la fecha quizás quedaba un poco atrancado, es decir, había elementos u objetos que no se podían, o que tenían unas características muy concretas, que no se podían difundir de la manera tradicional, digamos, por ejemplo, algo efímero, como decíamos, arquitectura efímera, algo que desaparece, algo que podamos documentar, que quede algo después, que tenga ese carácter, a lo mejor, de construcción, pero que luego desaparezca. En la historia del arte tenemos ejemplos muy claros, como son los sites específicos, son hechos para un lugar y un momento determinado, y claro, eso luego se puede documentar en papel, digamos, o con una imagen, pero la tridimensionalidad que ofrece la fotogrametría nos va a ayudar también a destacar otro tipo de características que tienen las obras de arte y que a lo mejor en un medio bidimensional no vamos a poder apreciar. Tenemos que tener en cuenta que si usamos la fotogrametría va a tener que ser siempre atendiendo al rigor científico y profesional de la práctica, esto no es llegar aquí y hacer, venga, vamos a hacer captura, vamos a levantar un modelo de una obra de arte, digamos, por ejemplo, un objeto, y ya está. No, hay que tener unos objetivos, hay que tener unos planteamientos, hay que tener un proyecto y también establecer una serie de métodos y de estrategias para que eso tenga un carácter ético, profesional, dentro de lo que serían las implicaciones de la historia del arte, en nuestro caso, claro, y poder desarrollar un trabajo bien correcto y de cara a que eso sirva como modelo para un buen registro de ese objeto o ese elemento que queramos que sea la base de nuestro objetivo principal en el método fotogramétrico. Si voy muy rápido, también me lo decís, ¿vale? Al coger el micrófono, lo activáis y me decís, Leti, va muy rápido, para, y yo paro, no hay problema. Lo que os comentaba al principio en la presentación, tenemos que también enfocarnos en el ámbito de la transdisciplinaridad, ya nos tenemos que dar cuenta a los historiadores, y esto es algo que hemos tenido, creo que adolecemos de ello muchas veces, y es que no hemos acostumbrado a trabajar solo y poco a poco, con el paso del tiempo y con el paso de… En el paso de la tecnología, nos hemos dado cuenta de que el trabajo en equipo se tiene que realizar también con personas o con personal de otras ramas. En este caso, pueden servir ingenieros, pueden servir arqueólogos, pero siempre de una manera interdisciplinar, porque tenemos que cazar las diferentes formas de ver el objeto patrimonial, sobre todo de cara al planteamiento de este nuevo modelo de visualización, que en este caso, por ejemplo, os pongo dos ejemplos muy básicos, capturados del British Museum, y que como veis, os hablaba de sketches, que lo veremos el miércoles, nos permite tener una visión mucho más completa de algo que quizás o está lejos, o no tenemos acceso a ello por lo que pudiera ser, pero nos permite acercarnos a esos detalles de una manera muchísimo más compleja y muchísimo más completa, con un simple visualizador en internet, y además queda registrado de tal manera que se plantea o se genera un repositorio que nos puede servir de ayuda, sobre todo como material, tanto didáctico como de difusión posterior en el ámbito de la museografía. Si veis un panel de estas características, hecho con capturas fotogramétricas, con buen detalle, siempre esto lo veremos también, las capturas tienen que ser buenas para que esto se pueda llevar a cabo correctamente. Te ofrece una calidad de imagen bastante interesante para poder estudiar el objeto que se está trabajando desde el punto de vista de la fotogrametría. Aquí tenemos otro ejemplo, si el BDF me lo permite, donde podemos ver igualmente una pequeña pieza, también hecha con fotogrametría, que a lo mejor ahora mismo con el COVID no nos podemos desplazar y no podemos ir al British, no lo podemos ver, pero sí tenemos la posibilidad de apreciar, por ejemplo, sus texturas o sus materiales de una manera tridimensional, que nos ofrece también y nos aporta información a nivel con el que aprender de esa pieza. Estas son nuevas formas de visualización que tenemos que tener en cuenta, sobre todo de cara a las nuevas relaciones que se establecen entre el espectador y la obra de arte. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, todos creo que tenemos también una formación más tradicional en el ámbito histórico-artístico, pero las nuevas generaciones, digamos, los nuevos alumnos, estudiantes o los nuevos profesionales que van saliendo y que ya han tenido contacto con todas estas herramientas, como son no solamente la fotogrametría, sino el modelado 3D o la realidad virtual y cómo estas están incorporándose al mundo del museo, al mundo de las instituciones, como un recurso más de valor o de enriquecimiento de la visualización de la obra de arte, es importante, sobre todo porque nos indica que tenemos que reinventarnos también como profesionales de nuestra disciplina, con lo cual esto va a ser importante de cara a lo que vamos a ver. Bueno, estos son dos ejemplos más, lo que hablábamos de la arquitectura anteriormente, bueno, con Gabriel veréis ejemplos, obviamente, mucho más profesionales profesionales por el hecho de que él trabaja profesionalmente en ello. Vais a ver cómo se puede utilizar tanto una cámara reflex como una cámara de un móvil que tenga una calidad mínima. Estos, por ejemplo, son modelos fotogramétricos de uno de la capilla de San Blas de Toledo, hechos con un móvil, con un iPhone, y los que veis aquí, los que saís de Málaga, veis el teatro de Málaga sacado también con capturas de móvil. Es decir, al día de hoy, con la tecnología que tenemos, podemos hacer muchas cosas si la hacemos bien. Y la posibilidad que tiene SketchUp también, que lo veremos cuando veamos el postproceso con el editor, es también, precisamente, el poder difundir esa información, no solo a nivel visual, sino también con información incorporada al modelo que nos va a ayudar a ampliar el conocimiento en torno a ese objeto que queramos poner en valor y que queramos enseñar o mostrar o aprender de él claramente desde una manera ya sea museográfica e informativa en una exposición o docente en un aula con estudiantes y alumnos a los que se les esté enseñando una rama a la estudiar de arte cualquiera que permita este tipo de técnicas, que en la actualidad y cada vez más son muchas más. En cuanto a la terminología, esto es un poco básico y general. Tener en cuenta, sobre todo, en el ámbito de la fotogrametría y del modelado 3D, las diferencias que hay entre lo que sería reconstruir, recrear, reconstrucción virtual, recreación virtual o interpretación del patrimonio a través de esos modelos virtuales. No sé si habéis visto alguno y ahora, por si queréis interrumpirme o lo que sea, en el ámbito de la arqueología, ¿alguien ha tratado con la escala de verosimilitud de Byzantium? ¿Hola? No, no, no. Bueno, cuando hacemos modelado 3D o incluso ámbitos de fotogrametría, algún objeto, digamos, por ejemplo, a un yacimiento arqueológico, etcétera, que no está entero, hay que reconstruirlo o se puede recrear también. Hay una serie de escalas que permiten también establecer unos colores básicos para que nosotros sepamos qué elementos son verosímiles, teniendo en cuenta que quedan restos, ¿vale?, de esa arquitectura o algunos que son ya especulaciones, digamos, o fantasía en general, ¿no? Porque muchas veces también, cuando hay que reconstruir, no hay base gráfica o documental de todo, muchas veces se tiende a reconstruir desde una perspectiva, pues, de interpretación de ese patrimonio, como hablábamos. Y esta escala lo que permite muchas veces también es que esos elementos se vean claramente diferenciados para que no haya problemas a la hora de plantear o de difundir esos contenidos o resultados que se han tenido del proyecto que se tiene en marcha, sobre todo del modelo. Entonces, tenemos que tener en cuenta, y todos lo sabremos, que es reconstruir, bueno, es reparar algo, algo que ha sido destruido o se ha deteriorado, dañado, y puede ser tanto arquitectura como obras de arte. Recrear, sin embargo, ofrece una imagen lo más fiel posible, pero no termina de ser totalmente la obra como era en su momento. La reconstrucción virtual nos va a permitir recuperar visualmente un modelo o una arquitectura, una obra de arte, de un momento determinado, pero siempre lo vamos a hacer con elementos comparativos y elementos que se diferencien. Esto lo hacen mucho los arqueólogos también, porque lo que permite la reconstrucción virtual y, sobre todo, la restauración virtual es diferenciar cómo se hacen las técnicas normales que se hacen en el ámbito de la restauración tradicional, pero hacerlo sin ningún tipo de intervención en lo que sea el patrimonio. Todos sabemos que muchas veces las intervenciones dañan sin quererlo. Entonces, una reconstrucción virtual nos permite también, aparte de ligarse a la interpretación ya de por sí, que sería ese proceso comunicativo que se hace en una museografía o que se hace en una divulgación, etcétera, nos permite no tener que intervenir en el objeto de tal manera que le podamos causar unos daños mayores de los que quizás se podría causar a pie de yacimiento o a pie de obra, ya sea por ambiente o por cualquier tipo de elemento que suscite el tener que manipular un objeto para poder obtener una copia o una fotografía o cualquier tipo de medio visual para nosotros poder posteriormente difundir información sobre ese elemento. La recreación va a ser lo mismo que la reconstrucción, pero va a ser de una manera más general y con un poquito más de fantasía, porque nosotros reconstruimos también muchas veces la significación cultural del objeto o del lugar en el que estamos trabajando y vamos a intentar que eso crea también una determinada recepción de esa obra en el espectador, con lo cual, ligado al proceso creativo de comunicación que nosotros queremos establecer, relacionado siempre emocionalmente, nosotros tenemos que tener en cuenta que como historiadores del arte, cuando difundimos patrimonio, tenemos que conectar emocionalmente con el visitante de cara a que ellos comprenan esos significados, esos significados que nosotros queremos difundir, lo cual es importante tener en cuenta qué es cada concepto y cómo podemos aplicar cada concepto a cada una de nuestras fases de trabajo fotogramétrico. Este ejemplo que yo os pongo es simplemente una reconstrucción de un hospital que hice para un trabajo, para un proyecto, y que la parte de la izquierda ya no existe, desaparece por completo, y a través de la documentación pues se ha hecho una reconstrucción virtual. Evidentemente, hay zonas de las que no hay documentación, entonces no hay una perspectiva clara de cómo sería solamente elementos a lo mejor visuales con unas perspectivas que no dan una información completa del elemento, con lo cual habría que partir de una recreación virtual que se basa y se fundamenta en una interpretación. Entonces, recreamos algo partiendo de la reconstrucción, pero recreando zonas de las que a lo mejor no terminan de ser totalmente y completamente iguales o exactamente como eran en la época, pero que se aproximan de cara a difundir estratégicamente el significado de lo que comprende, perdón por la reiterancia, de lo que comprende el conjunto entero que nosotros estamos fotogrametrizando para transmitir posteriormente una información concreta y ofrecer una imagen lo más fiel posible de un ambiente, de un acontecimiento o de un personaje, recreando también, obviamente, cuando a esto, por ejemplo, se le puedan poner personajes o se le ponga vegetación, etcétera, etcétera, recrear un elemento, un ambiente que tenga que ver con el punto concreto en el que nosotros queremos situarnos y proyectar la información. Leti, perdona. Dime. En la imagen anterior, la… Vale, gracias. Primero, enhorabuena por la… Gracias. ¿La volumetría la extrae a partir del plano, de la documentación que tiene y la escala? Efectivamente. Esto está hecho con… Bueno, primero, la planimetría se saca de los planos antiguos de archivo, entonces se dibuja en 2D con AutoCAD y a partir de la volumetría se trabaja con Blender. Bueno, yo trabajo con Blender. Se crea la geometría y se levanta la volumetría en el programa. Entonces, ya se trabajan los elementos a través de los propios planos originales, digamos, de la planta de los edificios. Vale, entonces, la escala la realiza de acuerdo al plano que está poniendo. Efectivamente. Por ejemplo, el plano este que ves aquí es un 1,500, entonces, en CAD lo que se hace es escalar la planimetría para luego importar y que ese plano o esa planimetría que tú vas a levantar y va… de la que vas a hacer la volumetría del edificio, tenga la escala que se marca en el plano. Que puede ser 1,500, puede ser 1,100 o puede estar 1,1. Va a depender un poco del arquitecto y del proyecto del arquitecto de ese documento de archivo. Vale, muchas gracias. De nada. Leti, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, 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 hombre. Por supuesto. Gracias. Una pregunta. Es que, viendo la imagen anterior, la mayoría de esos edificios que, digamos, por el paso del tiempo están destruidos se les falta una parte. Claro. ¿Se puede hacer con edificios que ya estén construidos, estén enteros? Sí. Por ejemplo, yo qué sé, si tú quieres ver la cátedra de Toledo, lo siento, ¿cómo van Toledo? Si tú quieres ver la cátedra de Toledo, ¿se podría hacer con lo que es la cátedra aunque esté construida entera? Claro, se puede hacer por fase. Eso te lo puede decir incluso Gaby. Gabriel, ¿estás por ahí? Por aquí estoy. Sí, claro. Aquí voy a hacer una pregunta interesante. Sí, sí, ya, ya, ya. Sí que se puede, sí, claro. Lo único que pasa a una catedral pues tiene que tener mucho tiempo y muchas ganas. A ver, sí, a ver, y lo siento, como soy Toledo lo que así más representativo tenemos. Entonces, por eso lo decía con la catedral, pero vamos, no tiene por qué ser tan grande la dimensión. Se hace cualquier cosa, lo que pasa es que cuanto más grande pues más fotos te van a hacer falta, más ordenado, sobre todo. Mucho más ordenado y mucho más tiempo. Y además, el modelado, el tema de luego tener que introducir el tema de textura, el proceso de las texturas para que esos elementos de desgaste, por ejemplo, del tiempo se vean también. Esa es la interpretación también patrimonial posterior y el tema de la reconstrucción y de la recreación. Si tú reconstruyes, reconstruyes como ocurre aquí que este todavía no está terminado, tú estás viendo el edificio levantado como si estuviera totalmente nuevo, pero luego tú tienes que hacer un ejercicio de recreación virtual de la época en la que ese edificio esté ambientado. si tú estás poniendo la cátedra de Toledo en una época concreta, pues tendrás que tener todos esos elementos estudiados para que tú cuando vayas a hacer la volumetría, etcétera, y modeles, lo puedas adaptar a esa imagen que se supone que tiene que ser la imagen lo más fiel posible de ese ambiente. ¿Vale? ¿Vale? Pues muchas gracias y perdón por interrumpir. Un tema... La vida más bonita que hay en el mundo. Deliria. Para mí, sí. A ver, aquí tenéis que tener en cuenta una cosa que es que lo que Leti o está enseñando ahí no es fotogrametría, es reconstrucción en 3D a pelo. Efectivamente. Que estaría dentro del mismo mundo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que es lo que ya mañana os explicaré. Claro, esto es para que veáis la diferencia también que hay entre los conceptos que estamos viendo y para que veáis cómo funciona la fotogrametría también de cara a lo que, por ejemplo, preguntó a la compañera. Y sobre todo también para que tengáis en cuenta que va a haber generación de modelo 3D y vais a intervenir un modelo 3D a través de una técnica que va a permitir también que modeléis, o sea, que ambientéis lo que estáis haciendo en una época concreta para vuestro trabajo. era interesante poner esto porque quería que vierais también el tema precisamente de lo que conlleva no solamente el modelado sino luego cómo se puede combinar con la fotogrametría porque ya hablamos de 3D concretamente. Entonces, os he puesto los protocolos y las estrategias sobre todo basados en lo que os decía los principios de Sevilla porque esto es muy interesante está bastante bien planteado sobre todo contiene las definiciones como he dicho relativas a lo que significa la práctica virtual porque esto es una ciencia que va cambiando constantemente va evolucionando muy, muy, muy rápido y además tenemos que tener en cuenta que se está sentando y que claro todavía hay esa lucha constante entre lo nuevo y lo antiguo cuando realmente todo tiene que generarse como en un complemento es decir esto son técnicas auxiliares de las técnicas tradicionales es decir todo va junto no tenemos que verlo por un separado ambos sino que tienes que tener en cuenta que ambas cosas funcionan y siguen funcionando pero que también lo que sería la restauración virtual o lo que sería la arqueología virtual y la historia del arte digital o virtual se va a basar también en esta necesidad de tener unas pautas de intervención porque si no no sería ni ciencia ni sería intervención ética ni profesional desde nuestro punto entonces bueno estos son los principios de Sevilla que no tienen mucho mucho tiempo muchos años 2010 2011 bueno 2011-2012 depende porque luego se ampliaron un poco contiene también los objetivos que tiene que cumplir este método o estos elementos de proyectos de cara a que la virtualización tenga un carácter propio de las humanidades y propio científico de nuestra línea de nuestra línea hablo de humanidades en general pero ahora lo aplicamos aquí a la historia del arte y nos indica precisamente pues esos principios a seguir con los protocolos que se van a relacionar con cómo nosotros tenemos que intervenir y para qué intervenimos a qué objetivo tiene esa intervención de cara a difundir un buen modelo con un bagaje de trabajo de investigación y de difusión y de conocimiento de creación de conocimiento en torno a la obra de arte que es nuestro objeto de estudio que ya sea una escultura puede ser una pintura puede ser una arquitectura o otro tipo de intervenciones como pueden ser instalaciones que ya he dicho pueden tener un carácter efímero y se pueden registrar de otra manera que no tiene por qué ser el tradicional como puede ser el catálogo tradicional de un museo dentro de lo que sería el ámbito de la museografía ¿cuáles son los principios que tenemos que tener en cuenta para virtualizar? según los principios de Sevilla vuelvo a decir pues lo que os comentaba la interdisciplinaridad es necesaria porque la virtualización no solo depende ahora mismo de nosotros sino que tenemos que contar por ejemplo con profesionales del ámbito de la ingeniería o del ámbito por ejemplo de la arqueología porque si son expertos y dada la complejidad que tiene la obra de arte digamos un yacimiento o un vestigio necesitamos arqueólogos que nos asesoren nosotros como historiadores del arte le daremos nuestras pautas generales también desde nuestras líneas pero los ingenieros por ejemplo también informáticos nos dan otra visión desde el punto de vista del ámbito de los software o de cómo se puede trabajar en equipo en proyectos planteando pues nuestras ideas y generando en común una cantidad pues de información que luego se puede aplicar a lo que sería el proyecto y a la finalidad de nuestro trabajo lo que decía la finalidad tiene que tener un objetivo claro y es como decía antes servir a la sociedad y ayudar a conocer el patrimonio esto se tiene que tener en cuenta de claro que el patrimonio tiene que ser difundido y tiene que ser accesible a todo el mundo eso lo hacemos en los museos igualmente la práctica del museo básicamente no queremos que se entienda como un contenedor de obras porque no debe serlo simplemente sino que tiene que servir a la sociedad y servir a la sociedad implica no solo servirnos a nosotros sino servir a las nuevas generaciones en el futuro para que ese contenido contenido cultural histórico artístico patrimonial se difunda sea accesible y genere nuevas formas de conocimiento y nuevas investigaciones en torno a él la complementariedad esto es básico ¿vale? esto lo tenemos que tener básico todos nunca va a sustituir a la práctica real es como decía una técnica auxiliar que nos va a ayudar a realizar el proyecto que tengamos igual que la conservación y la restauración y como decía antes se rigen por sus cartas de restauro y por su legislación tenemos que llevar a término una restauración virtual o a través de la fotogrametría o virtualizar un elemento teniendo en cuenta también que necesitamos unas pautas unas líneas de intervención que nos ayuden a plantear algo serio la autenticidad siempre va a estar clara esto nunca va a sustituir tampoco a la obra real esto hay que tenerlo muy claro hay que tener mucho cuidado y estar con la cabeza siempre abierta a que tenemos que tener mucho cuidado con los falsos históricos y sobre todo no caer en malas praxis difundir siempre el trabajo auténtico porque para ello está virtualizar lo que implica es tener otra forma de visualizar algo que de por sí ya tiene y voy a poner en términos de historiadora del arte su propia aura que luego sí la vamos a representar pero la vamos a reproducir como un elemento que nos va a ayudar a completar la difusión de ese objeto no vamos a darlo por algo real o auténtico no hace falta que lo diga rigurosidad histórica obviamente todo trabajo de virtualización se me ha escapado ahí a una Y perdonad todo trabajo de virtualización va a tener que estar basado en una investigación rigurosa como hablábamos antes documentación a lo mejor una arquitectura pues archivos antiguos que todo esté a una escala correcta que tengáis investigaciones previas hechas de intervenciones digamos documentales para poder trabajar sobre ello de una manera lo más fiel posible y también contar por eso con un equipo de espectro transversal porque eso nos va a dar una diversificación de ideas mucho más amplia que si solamente trabajamos nosotros solos el campo de conocimiento en el que nosotros trabajamos es muy transversal además la carrera de estudio del arte es una de las más transversales que hay y permite precisamente el trabajo con otras ramas de una manera bastante eficiente ahí tenemos el siguiente punto que es la eficiencia también saber con qué recursos contamos tenemos que saber con qué recursos contamos para poder intervenir y hacerlo de una forma que obtengamos un buen resultado o el mejor resultado posible la transparencia científica que esto siempre hay mucha gente que se queda como esto que es todas las ideas y opiniones tenéis que tener en cuenta que tienen que estar contrastadas y también puede estar sometida a crítica por parte de otros profesionales además lo interesante que recoge los principios de Sevilla de cara a esto precisamente es que podamos intercambiar impresiones sobre cómo mejorar o completar este tipo de aplicación en el ámbito del patrimonio de todas estas técnicas que vamos a ver sobre todo la fotogrametría porque la fotogrametría ahora mismo es una de las que más se usa y las que más mejores resultados está dando y sobre todo pues esto como estamos haciendo aquí formación y evaluación tenemos que fomentar la difusión y la formación de estos ámbitos y sobre todo para tener un resultado bueno y un bagaje científico detrás de decir una formación híbrida nosotros ya no nos podemos centrar solamente en estudiar historia del arte tradicional ya está textos 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 sino que los textos están ahí y tienen que estar pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que mirar más allá y que nosotros como historiadores del arte tenemos que formarnos también de una manera híbrida que nos permita a nosotros involucrarnos con el resto de profesionales dar nuestras ideas y plantear este tipo de proyectos donde podamos dar una visión histórico-artística pero con un criterio de confianza basado en el conocimiento precisamente de los protocolos de virtualización no podemos ir sobre la marcha y ahí libre tenemos que saber y esto es importante por esto hay que tener en cuenta estos principios de cara teórica luego esto se va aprendiendo sobre la marcha porque es un bagaje que conforme se va implicando alguien en un proyecto y va interviniendo y haciendo más proyectos va aprendiendo que eso lo tiene que interiorizar y que es básico para tener para tener en cuenta un buen trabajo y un buen objetivo y un buen unas buenas conclusiones de cara a lo que queramos hacer o a lo que tengamos en mente plantear en este caso habéis tenido alguno de vosotros ya conocimiento bueno digamos un acercamiento con la fotogrametría me parece que por ahí está Julia también no sé si sí aquí está no, no, no me está encantando vale pues yo creo que aquí bueno la mayoría no sé pero bueno si no de todas maneras esta estrategia de captura lo voy a tener en un nuevo esquema para que veáis desde mi punto de vista yo trabajo en automático porque para los que empiezan digamos que quizás lo más fácil luego ya con Gabriel veréis también cómo se puede utilizar el modo manual que ya es más profesional digamos ligado a proyectos más grandes pero siempre hay que tener en cuenta para los que no habéis tenido un acercamiento previo con la fotogrametría que lo primero que hay que hacer es planificar qué es lo que queremos capturar y para qué es decir dónde dónde vamos a capturar qué queremos capturar qué elementos tiene ese objeto o esa arquitectura o esa estructura que debemos sacar con la cámara de qué equipo con qué equipo contamos digamos qué requerimientos técnicos necesitas y con qué equipos contamos nosotros porque muchas veces oye pues tenemos un equipazo otras veces necesitamos encargar o alquilar un equipo otras veces pues oye te viene bien tu cámara reflex y tira con eso y te sale algo perfecto y el análisis del entorno del objeto es necesario porque vamos a ver que la fotogrametría parte sobre todo y esto espero que Gabriel te de acuerdo conmigo parte de unas buenas capturas sobre todo porque luego todo va a ser procesado con software pero si no tienes buenas capturas no hay nada no funciona efectivamente gracias por tu intervención magistral como siempre la lección del equipo adecuado como os comentaba puede ser bien o una cámara que tengáis en casa una cámara de red si ya habéis trabajado o dedicada a la fotografía un móvil con una cámara buena digamos con un mínimo ¿vale? de que pueda sacar unas buenas capturas pues ya digo se puede hacer y también tenemos que planificar el número de capturas que vamos a necesitar para el modelo siempre vamos a tener que tener en cuenta en función de la estructura o de lo grande que sea ese objeto saber qué número de capturas vamos a necesitar qué tipo de objetivos vamos a necesitar o qué tipo de equipo y las condiciones sobre todo de luz iluminación súper importante el tipo de iluminación que vamos a utilizar o el tipo de iluminación del ambiente en concreto es otro de los elementos súper importantes que Gabriel me dirá en su intervención magistral como siempre que es otro de los elementos súper claves a tener en cuenta y con el que hay que tener mucho más cuidado que con nada en otro mundo estupendo las estrategias de captura que esto lo veréis también con los sets que Gabriel os ha obsequiado en Drive ya veréis lo que hace la fotograferencia básicamente a través del software bueno ya hemos hecho las capturas ya hemos tenido unas buenas capturas es establecer puntos de luz clave entre estas capturas entonces lo que hace es corregir las deformaciones de las fotos y cuantas más capturas tengamos más puntos clave pero siempre y cuando esas capturas sean buenas si son capturas malas tenemos un millón de capturas malas no va a servir de nada tenemos que tener en cuenta también que las capturas tienen que ser en zonas de interés esto lo vamos a ver sobre todo en aquellos elementos que tienen concavidades si hay elementos con agujeros o con zonas que se arremeten para adentro tenemos que tener cuenta que tendremos que hacer más capturas ahí o tenemos que buscar otra estrategia de captura para tener en cuenta que esa zona salga porque todo lo que no esté en la cámara no sale o sea aquello que no esté fotografiado no va a salir igual que si está borroso no saldrá tampoco las capturas que veis aquí es de uno de los software que vosotros vais a trabajar con Reality Capture pero conmigo veréis también aquí son Metashape que era el antiguo Photoscan el antiguo aquí son Photoscan ahora aquí son Metashape y bueno no os preocupéis porque os dejé un videotutorial también para que vierais el workflow o el flujo de trabajo de cómo a partir de unas capturas se puede realizar un modelo simple con el programa teniendo en cuenta bultos redondos esculturas siempre es necesario captar toda la superficie y entonces muchas veces a través de la iluminación que es lo que os comentaba antes que es muy importante si tenemos una iluminación o es un objeto pequeño por ejemplo y tenemos una caja de luz difusa o estamos en un exterior vamos a fotogrametrizar una arquitectura y ese día por ejemplo no hay una luz difusa digamos de día nublado que son los días más perfectos para poder hacer tipo de fotogrametría porque no os da no tenéis tiempo etcétera tendréis que a lo mejor trabajar con máscara esto también os lo he puesto yo en un vídeo para que veáis cómo se hacen las máscaras lo veremos tranquilamente el miércoles así que no os preocupéis pero para que lo tengáis claro las máscaras básicamente eliminan de la imagen aquello que no queremos que salga en el proceso de nube de nube de puntos de lo que sería el objeto que obtendremos del proceso de las imágenes que hemos capturado voy muy rápido decídmelo por favor dime te puedo molestar lo siento claro 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 es que me estoy viendo ya que voy a tener problema porque lo mío son las portadas medievales y entonces entonces claro solo tendría esa visión frontal y vale no hay problema no hay problema vale habéis visto habéis visto mira en el drive en el módulo 3 hay un ejemplo de memoria básica que el modelo es precisamente una portada la portada de la catedral de Burgos creo que que se ve todo lo que es frontón vale con todo el ciclo iconográfico y vamos la fotogrametría se adapta muy bien a ese tipo de de elementos vale pues muchísimas gracias me dejas más tranquila no lo único que no va a poder capturar la parte de atrás obviamente porque es imposible está detrás de la catedral pero no sé si fueran unas esculturas que estuvieran por diferentes razones en un museo claro en un museo obviamente si tú tienes la posibilidad de moverte alrededor si vas a poder pero si es un frontón en una portada va a ser difícil lo que pasa que lo bueno que tiene la fotogrametría es que cuando tú capturas las imágenes te captura también la tridimensionalidad es decir no solamente no va a quedar plano sino que recoge todo el relial y se hace bien las capturas como veremos cómo se puede realizar ese movimiento y en qué número de alturas tienes que hacerlas para que al menos te salga todo lo relativo por ejemplo al ciclo y cronográfico de un frontón que esté realizado en una portada vale vale muchas gracias y siento interrumpir me estoy viendo que voy a ser la loca que vaya con una escalera a hacer fotos a las portadas gracias de verdad que no os preocupéis vosotros me interrumpís cuando lo necesitéis de verdad que paso estamos aquí que a mí me gusta participativo vale bueno pues lo que os comentaba por ejemplo en este caso el tema de imágenes cuando saquéis capturas habrá que bueno estas capturas tendrán que tener una superposición de imágenes que ahora habrá un ejemplo lo veréis no os preocupéis pongo un torno de 60% hacia arriba etcétera porque esto tiene que ver un poco con el ángulo pero ya eso lo explicará más tranquilamente Gaby pero lo que os comentaba hay que tener mucho cuidado con los desenfoques sobre todo con la sobreexposición porque eso genera deformaciones en el proceso en las nubes que van a ser la base fundamental del proceso de la malla del objeto y luego la malla que traerá consigo la textura para luego obtener ese modelo 3D por eso siempre os digo y como he dicho antes hay que planificar siempre previamente el lugar donde vamos a realizar todas esas capturas donde está el objeto las condiciones ambientales de ese objeto y también los obstáculos que haya como hemos hablado ahora mismo si es un frontón por lo mejor una pértiga podría servirte una escalera como bien has dicho si es un museo y a lo mejor es una pieza que está afuera un frontón que está expuesto pues se puede girar alrededor y vas a tener la posibilidad de obtener todas las caras del objeto pero como esto no siempre se da en ese tipo de obras pues está bien que siempre tengamos una documentación de la zona donde está el objeto situado y de los elementos o problemas que nos pueden causar la zona para tener en cuenta qué estrategia vamos a seguir de captura con la cámara que tengamos importante sobre todo buenos encuadres y buen punto de vista que se vean bien las partes del objeto y estas se solapen esto es lo que vamos a llamar estereopares pero bueno no os preocupéis no hace falta que tampoco sepáis el nombre simplemente veréis ahora que las capturas se tienen que solapar para que haya una parte común y para que el programa cuando se introduzca en la foto recoja esos puntos comunes y vaya formando la nube de puntos que nos va a servir para luego poder seguir procesando el modelo hacia la nube densa que sea la base ya súper fundamental de la primera malla que obtengamos como os decía anteriormente todas las partes del objeto deben salir en al menos dos capturas para que se solapen y para que se establezcan esos puntos de coalición entre ambas y también tenemos que tener en cuenta que es lo que hablábamos las partes superiores e inferiores porque muchas veces un elemento que esté a una altura considerable y no tengamos eso los medios técnicos pues eso como una pértiga o una escalera o a lo mejor yo no sé en un campo estáis sacando fotometría de una arquitectura y no tenéis un drone por ejemplo con el que se puedan sacar capturas aéreas para poder sacar el techo porque no tenéis esos medios pues tenéis que también pensar que es posible que esos elementos no salgan en la foto con lo cual en el modelo no saldrán tampoco y eso ocurre ocurriría por ejemplo con el caso del frontón si el frontón es muy alto y la parte de arriba del todo no la puedes capturar porque es imposible es decir porque no hay medios esa zona no va a salir habrá veces en la que el propio programa calcule zonas y oculte agujeros pero eso no no va a ser un resultado demasiado positivo entonces hay que tener muy en cuenta las zonas las condiciones y considerar eso partes superiores e inferiores también las bases porque claro muchas veces las bases no salen si damos vuelta al objeto para capturar toda la zona si no se captura la zona de abajo esa zona tampoco va a salir y muchas veces lo que ocurre es que sale el objeto y sale hueco y por la zona de abajo no hay capa entonces lo suyo sería trabajar pues con el software y dominar una serie de elementos que serían montar chunks como se llama que sería realizar capturas en dos tandas para luego unir ese tipo de de capturas que hemos hecho y generar un solo un solo objeto pero bueno no nos vamos a meter ahí nosotros porque eso ya es más un poquito más avanzado ¿alguien ha dicho algo? vale sí 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 justo te iba a preguntar que si eso lo íbamos a ver o no el unir los chunks no no Gaby Gaby vosotros vais a ver cómo se unen chunks en reality capture ¿no? sí lo que pasa es que bueno reality capture es otra película se parece algo a Metashape pero a mí no me gusta Metashape bueno de todas maneras veremos igualmente el miércoles con Metashape si queréis parecido si queréis vemos el miércoles en Metashape como unir dos chunks para para realizar eso no hay ningún problema gracias Leri es que las esculturas pues tengo siempre un problema porque los pies o sea no sé unir la parte de abajo con la parte de arriba y eso me pasa con cuencos con esculturas gracias es peleagudo es peleagudo pero bueno eso con una un el hacer saber cómo capturar las dos partes y luego unirlas en el software eso es un momento siempre y cuando pues las capturas estén bien hechas y no haya un problema mayor de que por cualquier cosa no hayas podido sacar la zona baja porque no haya forma pero si las hay y tienen las capturas no hay ningún problema se hace con con unión de chunks y ya está eso lo vemos si queréis en un momentito o hago un vídeo y lo subo a drive y lo tenéis igual también con el proceso muchas gracias siento darte más trabajo nada ya ya ves tú bueno estrategia de captura como os comentaba pero esto esto es básico vale si queréis aproximar al objeto por ejemplo esto es pues una planta rectangular muy básica para realizar la captura podéis hacerlo de esta manera es decir vais haciendo captura a lo largo del objeto en función de las que necesitéis según también el tamaño de este objeto y vais a ir subiendo subiendo a diferentes alturas para realizar el mismo proceso de captura de tal manera que vayáis sacando todo el objeto en sus diferentes partes y que la cámara recoja todo porque si solamente hacéis capturas de la parte baja lo único que os va a salir es la parte baja entonces tenéis que saber que vais a tener que ir subiendo o bajando depende de cómo queráis empezar el proceso de captura y siempre con un ángulo también para captar la zona de arriba o como decíamos la zona de abajo pero bueno las zonas de abajo son más complicadas por el tema de lo que hablábamos que siempre está la escultura apoyada sobre algún elemento o como ocurre muchas veces en los museos que hay una escultura que quiere sacar y está pegada a una pared y la parte de atrás no hay manera de sacarla porque la pared está ahí entonces tener en cuenta que para que un modelo salga completamente todo tiene que salir en la cámara y hay que poder girar alrededor para poder tener captura y de toda la zona del elemento que vamos a trabajar ¿cómo practicamos estas capturas básicamente? primero precaución con zonas de sombra hablábamos de iluminación contraste malísimo temas de zonas que sean cóncavas hacia adentro con besas luces que bueno el tema de la iluminación el tema de los contrastes a nivel también de elementos brillantes todo ese tipo de cosas generan una cantidad de deformaciones brutales a nivel de intervención obviamente y si tenemos que hablar a nivel de intervención profesional a un elemento patrimonial o a un objeto histórico artístico bueno objeto de arte una obra de arte no vamos a poder por ejemplo yo que sé una custodia de oro que no entre en la cabeza que queremos fotogrametizar eso va a ser una locura por el tema de los brillos habrá opciones las opciones de intervención normalmente suelen ser que maqueta la idea que maqueta la idea son muy invasivas son muy invasivas porque claro hay que tener en cuenta que muchas veces si dicen bueno si están llenas de polvo siempre es bueno que esté llena de polvo porque el polvo no va a que esos brillos no se vean pero trabajar con elementos brillantes elementos de metal digamos o cristales etcétera son más peleagudos Gaby os podrá decir porque habrá trabajado con algún elemento parecido ¿no? si el tema de por ejemplo custodias de oro y tal se hace con filtros polarizados lo que pasa es que al final nunca sale bien entonces para ese tipo de cosas sí que hay otras herramientas como son las arte y tal que son equipamientos hardware específicos de escaneo que es más bien un híbrido de lidar que serían como rayos láser rayos láser pues te lo pillaría un poquito más por ahí aún así tampoco te lo pilla del todo bien el tema de metálico es complejo bastante complejo vale vale por lo siento no lo has sentido por Dios por eso hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo el tema de la iluminación también igual con temas de escultura o de objetos que tengan un material digamos un plástico también que genere mucho brillo todos esos elementos en casa para practicar no con elementos patrimoniales eso nunca lo hagáis por favor porque entonces ya nos pegamos todo un tiro aquí nunca le echéis polvo ni cosas a los elementos originales por favor esto para practicar en casa normalmente se utiliza yo que sé como figurilla habréis visto la figurilla azteca que os he puesto de ejemplo la tengo aquí esto es una figura de casa que no es nada pues si queréis tenéis alguna de plástico o alguna que sea más brillante por la pátina que tiene pues podéis probar con polvos de ropa pero simplemente como curiosidad pero nunca 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 no hay intervención en un elemento patrimonial ni un elemento histórico artístico ni una obra de arte por favor jamás eso sería el suicidio absoluto así que siempre tener en cuenta esto siempre tener en cuenta todos estos elementos que os estoy poniendo aquí que son cosas muy básicas y que vais a agradecer a la hora de ver el objeto que vaya a querer capturar tener siempre muy claro estos elementos ¿alguien ha dicho algo? una consulta a la hora de capturar o de técnicas de estrategia de captura volviendo a lo mío a la arquitectura ¿se podría llevar a cabo algún tipo de captura con una cámara de estas de 360 grados que permiten como capturarlo todo? 9 a mí ahí lo tiene 9 nos dice que no cámara 360 no va o sea es otra cosa ajá o sea para hacer captura ¿no tenéis una cámara digamos reflex no sé si me veis en la cámara una cámara normal de esta o un móvil con el mismo móvil yo la portada por ejemplo de la catedral de Burgos que os comento la hice también con el móvil porque muchas veces que no quieres yo por ejemplo no puedo llevarme la cámara porque no puedo ir cargada y entonces voy a fotogrametizar algo y la verdad que salen bien las capturas y si haces unas buenas capturas puedes tener un buen modelo pero claro lo que dice Gabriel que el tema de cámara 360 es otra cosa totalmente diferente en tu caso con el tema de la arquitectura sería más conveniente o es conveniente que sea una cámara una cámara ya sea una reflex o capturas con una cámara que tenga una mínima calidad de un dispositivo móvil vale gracias y luego bueno ya luego veremos cómo se hace todo el recorrido por ejemplo en una portada porque no es lo mismo fotometrizar un objeto pequeño que a lo mejor podemos utilizar una caja de luz difusa como en los vídeos de los videotutoriales en el que tú estás girando el objeto en tu casa que tener que moverte tú de una manera concreta para captar todo la superficie de esa portada con ese frontón con ese ciclo iconográfico y con las esculturas que forman parte del ciclo iconográfico vale habrá que trabajar la altura habrá que trabajar los ángulos el número a lo mejor de pasos que tienes que dar entre uno y otro para que las capturas se solapen y se establezcan los puntos de unión entre ellas lo que hablábamos antes pero a un nivel macro vale gracias mira perdona Leticia perdón que te vuelva a cortar es que me estoy dando cuenta de que me he referido a las portadas porque yo ya estoy tan metida en mi tema que no me no me estaba yo dando cuenta de que no me estaba expresando bien es que claro cuando yo digo portadas yo estoy estudiando específicamente los gestos las gestualidades las posturas movimientos de los personajes de las portadas y es el problema que al no poder coger claro la escultura tú dices la escultura de los ciclos iconográficos de las portadas es decir los personajes claro como a veces son muy pequeñitos mi miedo es no poder capturarlos pues obviamente del todo completamente en un embulto claro hombre para ello en tu caso si es un exterior porque sea directo a la portada concretamente es decir el ciclo iconográfico del frontón tendrás que a lo mejor utilizar una escalera o una pértiga y hacer el mismo procedimiento que se hace para capturar la portada pero en altura o sea se puede sacar en realidad lo que es la parte escultórica del frontón se puede sacar perfectamente siempre y cuando tenga los recursos siempre y cuando tenga el espacio correcto en el que te puedan mover y hacer las capturas necesarias para que eso ocurra vale como no sé un ciclo iconográfico el de Silos por ejemplo uno de ellos que yo saqué también era el árbol de Geset por ejemplo estaba a una altura no era demasiado alto con lo cual yo hice pues mis capturas a lo largo del 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 ciclo iconográfico y fui haciendo en altura en altura y salió completo entiendo entonces pero porque estaba más bajito si no a lo mejor hubiera tenido que utilizar pues una pértiga o un elemento que me diera altura me pudiera yo subir que hay que tener cuidado también tengo cuidado con la escalera pero sí en tu caso por ejemplo si está muy alto va a tener que utilizar un elemento que es importante que te pueda permitir moverte a lo largo va a ser más trabajoso porque va a tener que coger escalera 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 o con pértiga y con un tirador y sacando y que hay y que hay una parte básica si tú lo puedes ver desde el suelo lo puedes capturar también cierto o sea si lo ves desde el suelo lo puedes capturar y si lo haces bien claro lo que le preocupa es el detalle el detalle del frontón porque es verdad que a lo mejor sale que tu cámara tenga un poquito más de zoom ya está vale ya es algo ultra o sea ahora mismo yo aquí estoy revisando que tengo hecha una catedral de San Bartolomé con una cámara normal reflex que todo el mundo puede tener no es porque yo me dedique a esto y estoy viendo detalles a 25 metros del suelo entiendo así que no hay y si eso si ya tienes problema porque es extremadamente alto está en una torre a 40 metros están los drones vale sí muchas gracias pero para los drones hay que tener licencia también eso es otro tema que mañana explicaré para que no para que no os crujan eso que hay que tener cuidadito con el uso de drone en cuanto al tema de por favor soy Magdalena Magdalena Merlos se ha hablado antes es que me ha surgido una duda con esto que habéis dicho que se pueden hacer todas las imágenes desde el suelo si yo estoy en el suelo y hago algo frontal y luego quiero hacer la parte elevada los ajustes de la cámara ya los tengo que cambiar en cuanto meta zoom le tengo que dar mayor apertura entonces eso no es posible o sea eso no o sea no tienes que cambiar nada ahí eso lo que pasa es que la el posicion o sea la captura tienes que hacerla con sentido porque si no el programa no sabe que estás capturando eso la apertura es la misma siempre es decir la apertura es la misma siempre eso mañana de todos modos lo explico es que si yo utilizo por ejemplo una apertura x y utilizo el zoom las condiciones cambian es decir el equilibrio de las de las pautas no se mantiene claro es que ahí es donde está el tema no hay que bueno yo por eso decía el tema automático en principio vale sobre todo para los que no tienen los que no tienen todavía maneje con eso nunca nunca o sea algo muy importante desde ese punto de vista el que la foto siempre tenga la misma apertura y en la misma profundidad de campo sobre todo de cara a que tenga un sentido de proporciones que no lo veía desde el mismo sitio claro a nivel manual Gaby normalmente de todas maneras ya mañana os lo explico no lo cuentas la manera de capturar fotos en entornos que no están tan controlados como puede ser una fachada como puede ser cualquier cosa que vayas por la calle y que no estés en un estudio con una luz controlada fija siempre tenéis que hacer fotos en AV que es que tú controlas la ISO y controlas la la profundidad de campo y ya la cámara ajusta el otro parámetro que es la apertura y ya está muy bien muchas gracias pregunta que para eso estamos exactamente como decía temas de captura en zonas concavas o espacios huecos etcétera la captura se puede hacer de dos maneras o hacemos muchas muchas fotos frontales y luego también de la zona concreta o hacemos el proceso de captura de toda la zona concava del objeto para que se recojan esos espacios pues bueno que a lo mejor puede dar algunos problemas por el tema de los contrastes de luz va a depender también de la iluminación que tengamos y de las características del ambiente en el que estemos capturando pero normalmente te pedirá o pedirá que esa zona que hagáis muchas más capturas sobre todo para documentar bien esa zona que está pues más remetida para adentro pero vamos esto no es difícil no es algo básico de hacéis las capturas alrededor del objeto en varias en varias alturas para que capture todo luego un poquito en ángulo y luego las zonas donde haya más concavidad en este caso pues se hacen más capturas de esa zona siempre buenas tener en cuenta que siempre tienen que ser buenas para que se reconozca el programa y que pueda salir pues en el modelo que estéis procesando lo que hablábamos también de terminar el tema de la distancia para desplazarnos dependiendo del objeto que estéis capturando los ángulos también de movimiento frente al objeto si estamos hablando de un elemento arquitectónico grande o de una escultura de grandes dimensiones porque si es un elemento pequeño lo podemos hacer como he dicho a través de una caja de luz difusa con un plato giratorio podemos ir estereopar por estereopar con un trípode por ejemplo en la cámara e ir haciendo las capturas en casa a diferentes alturas también en diferentes ángulos con la propia cámara sin temblor ni nada porque está sujeta por un elemento estático y sobre todo la decisión de en qué grado pues deben solaparse las imágenes como decía el solapé es importante sobre todo porque cuanto más solapé haya más número de puntos va a haber siempre que las imágenes sean buenas esto lo vais decidiendo en función del objeto de la situación y sobre todo de la calidad o del número de puntos que queráis que tenga esa nube que se va a generar a partir de las capturas que hagáis del objeto a capturar esto es lo que os comentaba del solapé por ejemplo esto es un ejemplo esto es lo que os comentaba de las capturas que hice yo para la portada de la catedral de Burgo si veis yo estoy desde abajo y si veis la memoria que tenéis en Drive por ejemplo se ve toda la portada entera lo que pasa que luego cuando ya os vais a acercar no tened en cuenta que yo esta la hice con un móvil dentro de lo que cabe que yo le hice posteriormente pero bueno dentro de lo que cabe salió con una calidad aceptable porque tampoco era una cosa profesional sino que estaba en un congreso y dije quiero sacar esto y digo venga pues técnica el tema del solapé de foto ya lo veis aquí es simplemente que haya zonas que sean comunes y que en las tres en las tres imágenes se vea ese elemento de de solapé que es la zona central que veis en este ejemplo muy básico entonces conforme os vais moviendo en este caso para la portada desde un extremo a otro digamos que vamos como hemos visto en el rectángulo que alrededor pues aquí como es una zona plana porque no te vas a poder mover alrededor porque está la catedral lo que tienes que hacer o lo que tenéis que hacer es empezar capturando desde la zona desde uno de los laterales y moviendo e ir capturando para que se vean también los laterales de todos los elementos volumétricos del entorno del objeto de la portada y después una vez que tengáis todo esto hecho y en diferentes alturas para que se recojan no solamente la parte de abajo o la parte central sino también la parte superior luego ya os dedicáis a hacer fotos de detalles pero siempre como hemos dicho sin cambiar cuando trabajamos en automático obviamente y cuando trabajamos en lo que ha dicho Gaby con el tema del control de la ISO y del control con las técnicas que venís mañana el que no cambie esa profundidad de campo o no cambie ese enfoque es decir no cambie la apertura del objetivo porque entonces al hacer zoom cambia la perspectiva del elemento las dimensiones del elemento y se generan ahí unas cosas muy raras que o bien el software no lo va a detectar o va a quedar una cosa muy extraña que no tiene ningún sentido respecto a los formatos hombre vamos a ver depende también el RAW como digo aquí ofrece también que podáis corregir efectos pero esto ya es a un nivel y además pesa mucho porque el formato RAW es el que tiene vamos una calidad tremenda con todos los colores con todo entonces bueno se puede trabajar con JPG tranquilamente ¿no Gaby? yo trabajo con JPG para empezar digo a nivel de empezar para empezar sí para empezar sí RAW de todas maneras todo esto mañana ya os lo explico bien RAW es el formato en bruto que luego se puede pasar por el post procesamiento porque JPG es una interpretación que la cámara hace entonces yo os lo voy a enseñar con JPG pero os voy a explicar que lo suyo es que tiréis en RAW para luego pasarle Lightroom o cualquier otro programa y corregir los colores que no están bien o corregir que hay más información de la que de verdad hay de la que pensáis que hay de hecho también tendrá que tener un ordenador potente porque el RAW pesa bastante ¿no? para el tema de RAW cada fotito pues está pesando entre 25 megas 30 dependiendo de qué cámara y todo claro pero bueno pero lo vais a conocer también para que veáis las diferentes posibilidades pero bueno es lo que decimos mayor resolución también mayor calidad pero es lo que digo mayor tiempo de procesado pesa más procesa más necesitas más equipo y muchas veces pues bueno la fotogrametría como dirá Gaby también es una técnica es mucha paciencia porque si no tenéis un ordenador muy potente digamos en el sentido de que procese las cosas de gran volumen rápido se puede tirar perfectamente 13-14 horas procesando que a mí me ha pasado y y hombre eso desespera cualquiera pero luego si tenéis un buen un buen resultado alegra también ¿no? alegra un poco la vida lo que os comentaba trabajar en modo automático también facilita siempre y cuando las fotografías sean nítidas y estén bien realizadas todas en el mismo encuadre con la misma apertura pero bueno veréis cómo se trabaja con manual y luego los accesorios el tema del trípode la pértiga el tema del dron como he comentado ya lo veréis mañana temas de objetivos concretos por ejemplo el gran angular para determinada estructura amplia en exteriores o el objetivo macro chiquitito para objetos muy 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 pequeños por ejemplo una moneda o cosas así pues bueno eso ya va en función de la especialización del objeto que queráis capturar y sobre todo de los medios que tengáis si lo tenéis o si podéis echar mano de ello esto bueno es una infografía que habla un poco del tema de la profundidad de campo se ve un poco borrosa pero más o menos explica digamos básicamente lo que es el tema de la profundidad de campo y cómo siempre tiene que ser continua y adaptada seguro a lo que se vaya a capturar no hay que modificarla por lo que hablábamos que esto ya es reiterar reiterarme yo pero quiero que lo tengáis muy claro porque es muy importante y cuanto más lo repito yo soy muy de repetir las cosas es muy pesado entonces cuanto más repito porque sé que es algo importante y quiero que vosotros lo tengáis claro ¿vale? el tema de la orientación siempre si es posible en vertical ¿vale? pero va a tener que considerarse también la pieza que se va a capturar obviamente todo todo proceso fotogramétrico de captura va a depender del objeto que se va a capturar y de cómo se va a capturar y para qué se va a capturar y el ratio de distancia vocal también según el objetivo lo que hablábamos si utilizamos un macro o un teleobjetivo o un gran angular pues el ratio de distancia vocal va a ser diferente y también vais a tener que buscar la manera de que con ese objetivo la nitidez sea completa entonces esto va a depender obviamente de la apertura utilizada no vais a estar capturando y de repente vais a hacer un zoom como en las películas porque lo que decía antes no va a salir nada bueno en el programa que utilicéis de procesado la finalidad de capturar y de obtener un buen modelo 3D a partir de un buen alimento de captura pues va a ser un buen levantamiento fotogramétrico lo vamos a tener con buena luminosidad y mucha litidez entonces vais a tener una calidad de modelo que va a servir las veces de elemento para difusión de ese conocimiento que queráis poner en valor y además vaya a poner en valor la obra en su forma tridimensional con lo cual todos estos pequeños elementos que veis como desconches o manchitas de paso del tiempo que forman partes también de la vida útil de la obra y de la pátina propia del paso del tiempo de la obra se va a ver perfectamente y se va a poder ver con nitidez y trabajar sobre ella para por si acaso pues se quiere hacer algún tipo de elemento para una museografía o para cualquier tipo de explicación pues se puede ver aquí veis este le escribe sentado que bueno es del propio del propio Lubre cuando estuve allí el año pasado esto está hecho con un móvil también está hecho con el móvil por ejemplo a este sí le tuve que meter limpieza porque la situación y las condiciones dentro de la de la vitrina costaba entonces bueno se le hizo limpieza que eso lo veréis también con respecto a la nube densa el miércoles conmigo en tema de metashape para que veáis cómo se puede limpiar una pieza de elementos y qué se puede hacer para que no haya demasiado ruido y tampoco tendráis que pasar a la vida limpiando el modelo pero podéis ver la calidad la calidad también con la que sale la iluminación es por proceso mío posterior en el editor de de Sketchfab que también veremos cómo se hace pero bueno surgen unos modelos curiosos ¿no? a través de de una cámara móvil normal y corriente luego también evidentemente tendrá mucha más calidad quizás si se usa un objetivo cual o un objetivo tal ¿cómo podemos aplicarle a nuestro ámbito de estudio? pues lo que os comentaba podemos poner en valor la obra de arte sobre todo en ámbitos de museografía y también trabajando con realidad virtual una de las cosas que no he dicho de Gaby y de su empresa es que aparte también de trabajar con fotogrametría trabaja en realidad virtual y genera experiencias de realidad virtual difundir el conocimiento de toda la realidad virtual nos da otra perspectiva sobre todo de cara a lo que sería esa relación que os comentaba al principio dialógica del diálogo entre la obra y el espectador porque lo que hacemos es crear no solo un nuevo modo de registro de cara al futuro es decir ya no solamente se registra en papel sino que podemos registrar la obra conservarlas si no ha quedado nada de ellas en cuanto por ejemplo a lo que hablábamos de los size specific o obras efímeras y también de cara a generar experiencia la realidad virtual la fotogrametría permite generar experiencia en realidad virtual que a su vez lo que permite de cara al sujeto es la interactividad del propio sujeto dentro de la experiencia esa inmersión de estar dentro de un espacio tridimensional es decir como hablábamos antes la catedral de Toledo pues se genera un modelo fotogramétrico de la catedral de Toledo ya sea con un dron o con lo que sea se establece una experiencia virtual puedes visitar la catedral de Toledo porque a lo mejor por las condiciones que sea está restaurando no se puede entrar lo que sea pero tienes registrada la catedral como hubiera pasado por ejemplo con Palmira y pues entrar verla no va a ser nunca igual que la experiencia real porque siempre tenemos que velar por ir a la estructura real al objeto real pero si tienes una posibilidad de conocer o crear conocimiento en torno a ese objeto fotogrametrizado a través de una inmersión que emula digamos entre comillas la realidad y además el sujeto de la experiencia se puede mover con lo cual tenemos acción y eso también permite que nos genere esa sensación de estar dentro lo cual aumenta también el nivel de sensación que es lo que hablábamos la emotividad la emocionalidad todo lo que tiene que ver con las sensaciones del espectador o del sujeto espectador de una obra tienen que estar incluidas dentro de lo que sería la reflexión de la obra porque el arte al fin y al cabo es emoción también me queda muy romántico eso pero es así entonces lo que creamos también con esta nueva estrategia partiendo de la fotogrametría son nuevas relaciones estéticas con la obra otras estrategias de difusión del patrimonio procesualidad y performatividad es decir nosotros conseguimos un evento o un hecho artístico con una recepción digamos equivalente a la realidad casi total tenemos hibridez también los procesos de asociación es más fácil digamos más divertido digamos entre comillas el poder participar de esa experiencia desde tu propia individualidad de subjetividad y tenemos un feedback multisensorial ya no solamente estás leyendo y estás viendo imágenes sino que estás dentro de las propias imágenes y eso genera diversos niveles de experiencia individual muy interesante a la hora de crear conocimiento porque como sabemos como mejor se aprende es precisamente a través de lo que a todos nos gusta y a través del disfrute personal con lo que estamos viendo entonces la interfaz ligada de la red virtual ligada a la fotogrametría juega a hacer un combo bastante interesante de cara a lo que sería el tema museográfico y de cara a la difusión del patrimonio en estos casos es otra manera de visualizar contenido como decíamos la contemplación cambia ya no hablamos solamente de mirar sino que hablamos de participar podemos hablar de un conocimiento más profundo porque estamos frente a una obra de manera directa hablando de posibilidades pues interactivas participamos nosotros dentro y ahora somos nosotros el sujeto de la atención de la imagen es decir participamos de la obra la obra es lo importante pero nosotros estamos también ahí entonces esto plantea discursos nuevos nuevas narrativas en el ámbito digital de cara a la humanidad y sobre todo en el ámbito de la historia muy 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 interesante y muy curiosa esto bueno esto lo pongo porque esto forma parte de mi tesis doctoral con la que me está ayudando Gaby precisamente yo trabajo y estudio instalaciones lumínicas contemporáneas es decir trabajo environments también y instalaciones de luz en la que la luz es un material que forma parte también de la obra y tiene un carácter intangible pues bueno que a nivel de tratamiento de los catálogos de exposición el componente estético de este tipo de obra no se pueden registrar a manera tradicional ¿por qué? porque el espectador va a poder leer va a poder consultar datos va a poder mirar una imagen pero no se va a poder introducir dentro que es una de las cosas básicas del componente estético de este tipo de instalaciones entonces la experiencia individual del sujeto es muy necesaria en estos casos ¿qué pasa? pues que a partir del análisis por ejemplo estético de este tipo de obras que es lo que forma parte de mi tesis y a nivel del tema de sensorial y neurocognitivo en temas de neuroestética y temas neurocognitivos pues me está ayudando a plantear una alternativa de catalogación en realidad virtual que nos permita también pues visualizar este tipo de obra y hacer que el receptor no solamente aprenda a través de conceptos sino que también experimente el componente estético de esa obra que va a ser muy difícil que pueda entender si no la vive en experiencia propia esto es un ejemplo pero se puede diversificar a muchos de los ejemplos de la historia del arte que podemos trabajar desde nuestras diferentes líneas de investigación de nuestra línea profesional bueno Gaby si quieres te dejo que hables un poquito de Oposum como tal sí como veáis lo que sí me gustaría es que os presentarais un poquito a vosotros que que Leti lleva hablando dos horas y ya me duele hasta la cabeza a vosotros supongo yo que igual así que yo antes que hacerme autopromoción que bueno siempre está guay pero me gustaría más saber un poquito de vosotros todo a la vez no gracias quien se anima hola se han quedado todos los míos te lo digo ya me presento yo soy Julia voy a poner la cámara pero no sé muy bien como como Sandra antes que nada o sea os conocemos a todos porque hemos leído vuestras cartas de motivación y vuestros currículum pero bueno por lo menos un poco para saber de vuestra boca que pretendéis o que queréis del curso vale pues mi nombre es Julia soy compañera de Leti en el departamento de Historia del Arte y lo que quiero es aprender fundamentalmente como como puedo mejorar mi fotogrametría puesto que hay algunas cuestiones como lo que decía antes de juntar para que se pueda ver la parte inferior y la parte superior que que ahora mismo pues no son posibles porque no sé hacerlo y esa es un poco la no utilice Metashape vale 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 y bueno me lo tendréis que enseñar porque no tengo ni idea y también pues nosotros bueno yo soy arqueóloga y al igual que Historia de Hora del Arte y utilizamos el drum al final de la campaña para hacer levantamiento fotogramétrico y demás pero creo que que no le saco el rendimiento que a lo mejor se lo puede sacar porque no sé o no conozco en profundidad el funcionamiento y creo que con lo que vosotros me vais a contar pues voy a aprender mucho y voy a saber utilizar la herramienta mejor ese es mi objetivo en el curso eso intentaremos Julia seguro gracias gracias a ti hola me presento buenas soy Mauricio Toscano soy arqueólogo en principio pero me he ocupado de he trabajado en otras áreas del patrimonio en Historia del Arte también y normalmente trabajo sobre todo información textual modalización de información sistema de información web y base de datos y información bidimensional a nivel de sistema de información geográfica esto es lo que he hecho en la informática aplicada a la arqueología o a la historia del arte y nada ese tema de la modelación tridimensional en realidad no lo había tocado mucho porque siempre lo habían trabajado compañeros pero bueno siempre es bueno aprender cosas nuevas entonces me he animado a escribirme a la cosa para acercarme a esta parte que en realidad no había trabajado anteriormente de forma seria alguna cosa así de forma esporádica pero no nada más vale 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 esperaremos cumplir las expectativas vamos a ver ahora bien ahora bien vale gracias bueno pues sigo yo me escucháis ¿verdad? yo soy Estefanía López Sala soy arquitecta y bueno me animé a hacer esta escuela de verano porque la verdad ya hace tiempo había bueno asistido a charlas sobre fotogramas y tal pero nunca la he llevado al campo en el que trabajo ni la he aplicado y bueno me animé a hacerlo por aprender ¿no? mi campo de trabajo es fundamentalmente la arquitectura histórica concretamente arquitectura monástica y paisaje monástico trabajo sobre todo en el estudio y visualización de los cambios espaciotemporales que sufre un sitio histórico que ha experimentado un sitio histórico a lo largo de la vida que es el monastro de San Julián de Samos a través del proyecto que lidero que se llama Digital Samos y de momento bueno el trabajo se concentra en lo que es la modelización de estos cambios espaciotemporales a través de herramientas digamos de dibujo asistido por ordenador bidimensional y tridimensional y también de mapeado web pero todavía no he integrado nada con respecto al uso de fotogrametía ¿no? estaba pensando en la posibilidad de integrar ciertas partes dentro de lo que es la recreación de algunas etapas del proceso de evolución del monasterio integrar dentro de los modelos que digamos recrean esas etapas pues las partes de esos pasados históricos que sí se conservan en la actualidad ¿no? pues por ejemplo dentro de lo que es el sitio monástico medieval pues la posibilidad de integrar uno de los únicos elementos que se conserva que es una portada románica ¿no? a partir de la cual surge la recreación de todo el espacio de todo el espacio histórico del monasterio medieval y por eso me he animado a hacer la escuela de verano Yo creo que tú y yo coincidimos en el congreso de Toledo Sí, efectivamente ¿no? vi tu proyecto y la verdad que es increíble yo el tema de integrar fotogrametría como el otro es muy interesante de hecho lo que he mostrado antes también en el tema del levantamiento del edificio es modelado 3D con planimetría una de las ideas también es integrar una serie de escudo herálico y elementos que bueno que yo no puedo modelar porque no tengo esas capacidades todavía con fotogrametría y trabajar los dos por eso os decía que es muy interesante todas estas técnicas que luego en realidad hacen un combo súper increíble claro el tema es la integración ¿no? para al final ir avanzando un poco a través de las sumas muy guay muy guay yo también te vi aparte en varias ponencias en el congreso de Toledo no solo en una que viste varias y también me gustó mucho tu trabajo ahora te me di cuenta al hablar del tema de la tesis me di cuenta de que eras tú muchas gracias hola no sé si seguir yo voy a poner la cam para que me veáis la cara vale creo que es importante bueno yo estoy en la cama pero no es simplemente para este curso porque yo estudio y trabajo en mi tesis aquí en la cama esto es mi postura así que bueno hola creo que hay una compañera mía de la USC que es Marta Amil creo que está por ahí creo que es mi compañera si yo me confundo no lo sé bueno hola a todos y nada pues yo soy un poco la del caos estoy en mi primer año de tesis primer año raro porque bueno no se ha pillado esta pandemia entonces realmente ha sido un primer año a medias y bueno pues estoy todavía un poco ubicándome dentro de este caos que tengo yo bueno me parecía muy importante estudiar lo que es el caos porque básicamente pues eso es demasiado caótico y creo que nadie obviamente estoy refiriéndome a caos medieval románico en concreto y también voy a estudiar la transición entre románico y gótico y como nadie ha hecho un hincapié mayor que decir bueno y los infiernos tienen mucho dinamismo son muy animados y ala venga vamos a seguir con San Pedro entonces pues a mí que me gustan esos temas lo vi adecuado estudiar desde una reflexión que sería por un lado el cosmos y por el otro el caos entonces me pareció muy interesante además conocer esas composiciones esas posturas esos esquemas que obviamente que no serían pues totalmente de la inconsciencia ¿verdad? del artista o de los artistas o de aquel que formula el programa iconográfico y bueno pues quería sobre todo pues eso hacer un poco y dar un poco luz donde hay sombras y bueno pues a ver donde me lleva me gusta vamos me he apuntado a la escuela de verano porque lo vi en Instagram creo recordar y yo creo que ni lo pensé lo vi dije ya está porque como vosotros habéis visto en el currículum mío yo vengo bueno esto creo que no aparece pero yo vengo de apoyo de diversificación en la ESO y luego empecé con un módulo medio de fotografía seguí con el superior de diseño pero nos enseñaron incluso a pintar a dibujar entonces yo tengo unas nociones digitales y de fotografía que parece que ahora se está compensando todo y que todos estos aprendizajes que he ido cogiendo con el tiempo pues que se tienen que condensar en algo y dije bueno pues que vale mi siguiente paso pues vamos allá y nada muchas gracias buenas tardes yo soy la de Toledo soy de la custodia yo nación básica no tengo o sea lo siento mucho pero sí que es verdad que he ido con compañeros a la excavación de vascos y he visto hacer cosas en 3D y me llamó siempre la atención me ha parecido algo muy interesante y aunque sí que era la información pues eso desde archivos o sea humanidades y luego archivísticas sé que no tiene mucho que ver pero me llamó mucho la atención me ha parecido algo muy interesante muy útil que además muy práctico entonces pues eso pues me animé pues para aprender y para ver este mundo que para mí es distinto y nuevo pero que bueno con muchas ganas y muchas gracias que la verdad os explicáis muy bien los dos os explicáis muy bien el yin y el yang eso no preocupa el yin y el yang sí sí la verdad es que os complementáis muy bien y lo expliqué muy bien así que muy buenas tardes a todos y muchas gracias 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 falta más gente yo de aquí no me voy hasta que no os presentéis no tengo una café bueno pues voy yo adelante ya que te has puesto así Gabriel soy Magdalena Merlos de estoy en Aranjuez me ha gustado encontrarme una persona que tiene bastantes interés en el punto de vista de la archivística porque el archivo municipal de Aranjuez pero lo cierto es que cuando muchas gracias pues un besito de parte de todos le doy un besito un besito estamos cerca estamos cerca para lo que quieras cuando quieras aquí me tienes del histórico provincial cuando tú quieras perdón es que no había puesto mi imagen me he dado cuenta que no me ponías cara histórico provincial así que cuando tú quieras aquí nos tienes pues de hecho el motivo por el que me he apuntado a esta escuela de verano ha sido otro porque al estar en Aranjuez también he trabajado muchos temas de arte yo soy doctora en historia del arte y ahora mismo somos parte de un proyecto que dirige la UNED la profesora Victoria Soto creo que hay dos personas más de este proyecto aquí mismo y nos vamos a meter en algo que es como la recreación de la fiesta a nivel digital a mí me va a tocar la parte en la que he elegido fuentes algunas desaparecidas del jardín de la isla de nuestros jardines de Aranjuez y reconstruirlas un poco de la manera también de lo que estaban contando en el monasterio de Samos ver cómo era en otro tiempo y restituir ese programa iconográfico podía trabajar con una persona que sí que controla algo de esto pero que menos que de entrada me gusta mucho la fotografía alguna cosa ya sé pero por lo menos poder hablar un lenguaje común ya que estamos metidos además en este proyecto aprobado de digitalización por lo menos saber qué es lo que me están diciendo pero luego poder aprender alguna cosa más que tal como dice también la compañera tal y como se expresáis sí que va a ser provechoso además de verdad yo empecé así también porque yo empecé así también claro yo con Gabriel empecé la tesis y dije uff tengo que formarme para que lo entiendamos hablando porque me decían ¿qué haces? ¿qué haces esto? y yo decía bueno esto qué es y al final empieza a formar y ahora pues más o menos si ve los podemos hablar y lo guay es entenderse con el equipo y poder saber qué es lo que están haciendo y para qué lo están haciendo ¿no? así que perfecto muchas gracias nada gracias a vosotros todavía todavía queda gente gente como veréis algunos se han ido yo creo que algunos se han ido tres seis nueve bueno yo es que como he hablado antes pues pero bueno bueno gracias además hola Isabel si me oís ahora bien aprovecho para saludar a Madalena y a María Castilla que también pertenecemos al proyecto que ha estado mencionando Madalena también nos viene en Toledo el año pasado yo lo que presenté fue un póster en Toledo pero me ha alegrado mucho ver a Estefanía que coincidí con ella creo que fue por el 2016 en Lisboa en el Lost Cities también y bueno me ha agradado mucho ver la hora que sí te acuerdas sí sí entonces bueno pues al final pues en este mundo que nos movemos todos yo creo que como tenemos las mismas inquietudes pues al final acabamos coincidiendo en en todos estos temas eso es bonito también sí 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 es bonito sí 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 entonces bueno pues a ver yo creo que vamos a sacar cosas en claro de este curso y sobre todo por el tema de la aplicación y demás yo llevo muchos años trabajando en el tema de la infografía y bueno en el tema de la vectorización y demás tengo en eso bastante experiencia pero claro siempre tengo el problema que que trabajo por independiente los equipos que dispongo no son equipos profesionales con los programas suelo tener bastante problema y entonces últimamente estaba haciendo algunos trabajos y haciendo pruebas con distintos programas ¿no? entonces pues el problema es el económico como siempre que tienes presupuesto para poder conseguir tener si tienes hardware o tienes software y bueno y viceversa entonces ahí es donde me he ido encontrando yo siempre el mayor el mayor problema pero bueno a ver si somos capaces de rentabilizar un poco todo esto y conseguir sacar buenos resultados con los medios que dispongamos acerca de los medios si me veis la paginita web yo soy señor trapero como sé que me ibais a decir eso si estáis viendo ahí hay dos fotos del Lidl dos pantallas rotas una caja de mi hermana con un lacito rosa un Lacey Susan de Ikea que vale 10 euros así que yo creo que entre todo lo que hay ahí habrán 15 euros la cámara ya no la cámara ya cuesta bastante pero bueno para que lo veáis es decir que con recursos con recursos limitados se puede hacer bastante sí pero el tema por ejemplo tienes que tener pues desde un disco duro también importante para poder almacenar toda la toda la información también solamente los programas claro y tener y las licencias de los programas las licencias son prohibitivas eso es verdad es verdad que hay posibilidad de prueba licencias de estas de trial que son free tiempo pero si es verdad que luego también para el tema de software y lo que hablábamos de equipo y tal yo empecé con un un vallo un rayo al final terminé pillándome uno de game y aún así he tenido que comprarme que me lo ha diseñado el señor Gabriel un ordenador de mesa para poder ya trabajar cosas ya más potentes pero de cara a hacer cosas empezar etcétera y tal con un ordenador medio yo creo que y con lo que os va a decir Gaby con lo que os podamos enseñar en estos dos días vais a poder sacar unos modelos apañados por los recursos que tengáis ya os digo hasta con un móvil con una cámara apañada se pueden hacer unos buenos modelos así que por eso no os preocupéis todo todo se empieza por algún no, no, no si yo empecé hace muchos años no voy a decir cuántos porque me voy a descubrir pero empecé empecé ¿se es un joven? ¿se quiere entrar el joven? no, no no te creas pues yo empecé vectorizando con un comodoro evidvente o sea que partiendo de eso bueno mira experiencia pues pues muchas gracias a vosotros si no hay por ahí además yo me presento porque estoy con soy la tercera del del proyecto y aprovecho para saludar a Elena y a Isabel hola hola y bueno muchas gracias por este curso que es muy interesante en mi caso mi interés sobre todo sería una aproximación porque no tengo mucha idea veo que hay distintos niveles de participación aquí veo que hay gente que controla bastante pero bueno al menos acercarme tener un conocimiento o aprender un poco de las cosas sobre todo de las cosas que se están haciendo y bueno me ha parecido muy interesante he visto los vídeos que habéis puesto y bueno pues creo que no sé si aprender a trabajar con ello pero al menos a saber lo que se puede hacer que sería quizá el interés y luego ya un aspecto práctico no sé si sería necesario hacer hoy el tema que vi en los vídeos de la caja de luz difusa preparar ya las fotografías o eso lo vamos a hacer ya mañana eso me interesaría por saber si lo preparábamos hoy o no sé eso es de cada miércoles ah vale eso es para mi módulo con Gaby trabajaréis con lo del tema manual etcétera además él lo ha dado un no ser que yo os colgué en dry en el módulo 2 con él trabajaréis eso y conmigo es si tenéis si podéis es decir si tenéis la posibilidad de hacerlo si no como veis en los vídeos yo mostraré un poco cómo funciona el tema de la caja y luego también veremos pues se hace un postproceso de un modelo obtenido con la casatura en el que está para que veáis cómo se puede mejorar lo que queda la publicación y la difusión en eso en repositorios visuales como el que os he mostrado que está ahora mismo funcionando muy bien y los museos lo están utilizando el arqueológico de Madrid también tiene todas las piezas es decir podéis hacer la captura si tenéis un objeto pensado yo he dejado también unas capturas en el módulo 3 de un pequeño relieve pero si queréis hacer un objeto concreto e intentar aplicar más o menos con lo que hemos visto hoy el proceso de captura para que podamos luego el miércoles tratar de ver cómo eso se procesa por el software y luego se le hacen los retoques necesarios pues lo podéis hacer ya o esperar a la mañana o el miércoles como sentad más o menos vale muy bien muy bien pues muchas gracias bueno gracias a ti creo que hay algún vergonzoso por ahí o vergonzosa sí bueno yo soy soy Alba soy la que está obsesionada con la arquitectura que no paro de preguntar voy a preguntar muchísimo y soy historiadora del arte y bueno estoy en el primer año de doctorado en la Universidad de Murcia pero llevo desde el 2016 aproximadamente haciendo un proceso de catalogación un inventario y demás intentando poner en valor la arquitectura tradicional y en concreto las cuevas de un pueblo de Ciudad Real de Villanueva de los Infantes este año también me ha surgido la oportunidad en el primer año de doctorado de hacer una comparativa con Castileón un pueblosito de Ávila que también tiene tiene unas cuevas muy interesantes y entonces pues bueno mi idea a la hora de hacer este curso bueno no tengo conocimientos previos de fotogrametría ni nada por el estilo pero mi idea sería pues el poder difundir todo esto ya que pues la mayoría de bienes pertenecen a propietarios privados están en riesgo de desaparición la inmensa mayoría entonces bueno pues poder digitalizar de alguna manera que quede constancia de las que hay que en este momento tengo catalogadas unas 80 y que bueno que eso se pueda difundir de alguna manera pueda servir de instrumento a la administración o también bueno pues a la sociedad en general y al público interesado porque claro la administración y el ayuntamiento están muy interesados en turistificar todo esto pero claro la inmensa mayoría no se puede no se puede visitar porque están a pedazos entonces pues bueno esa era esa era mi idea intentar digitalizar o intentar adquirir conocimientos previos para poder hacer algo con ellas pues intentaremos ayudarte en lo que podamos muchas gracias a ti hola se escucha muy bajito ahora se escucha mejor un poquitito bueno voy a presentarme soy Francisco estoy en mi último año del doctorado en la historia del arte de la universidad de Granada y de la Ecole Normale Superior de París y bueno dentro del tema de investigación que estoy haciendo que es la arquitectura virreinal antinoamericana una de mis una de mis inquietudes era poder mostrar mi de una forma más interactiva la iglesia que estoy trabajando entonces en este punto decidí que la fotogrametría o la modelización 3D eran la mejor herramienta para poder salir un poco de la clásica foto y en ese momento evidentemente la tesis cambió un montón porque aparecieron nuevas complicaciones que nacieron por ejemplo de que las fotos que saqué en un momento no servían para la fotogrametría porque no es la típica foto de es otro tipo de foto como explicaba Leticia entonces bueno en ese momento empecé a investigar un poco más y instalada hice un curso y me inscribí y ahora hace muy poco terminé el curso que hace la Universidad de Burgos sobre fotogrametría y visualización del patrimonio así que en realidad espero de este curso que lo encuentro súper interesante es un poco como conocer decisiones que se toman ante problemas fotogramétricos y poder comparar experiencias y así poder avanzar porque evidentemente como decían en un momento hay un problema con bueno yo trabajo con Mac y en primer momento me di cuenta que había que iba a tener problemas con eso y también me di cuenta que a pesar que esto es un aprendizaje del hacer entonces la experiencia de otros me va a permitir como poder tomar mejores decisiones con mi objeto de estudio eso es y eso es lo que me gusta de la fotogrametría es como un aprendizaje comunitario y que escapa un poco a las clásicas a la clásica forma de construcción del conocimiento que tenemos los historiadores del arte que es un poco aislada y que al menos en este caso se abre al debate y a el punto de experiencia efectivamente sí yo creo que nosotros nos conocimos también el curso de fotogrametría anterior es posible ¿no? sí efectivamente yo empecé con Mac también al final tuve que que optar por un PC pero bueno se puede como trabajar se puede o sea no hay ningún problema pero bueno vamos a intentar también pues eso lo que tú dices ¿no? intercambiar intentar ayudarte en lo que podamos yo he visto lo que estás haciendo con tu tesis te lo he visto en Twitter y la verdad que es algo asombroso ¿no? de verdad ¿nos queda alguien vergonzoso por ahí vergonzoso ¿cuánto? hola hola yo soy Laura Beltrán Rubio estoy también trabajando en mi tesis doctoral es sobre el vestido y como el adorno personal en la América Española en el siglo XVIII y parte de lo que estoy tratando de hacer como algunos han mencionado creo que es parecido la idea de hacer una especie de catálogo sobre el adorno en este momento y me gustaría sobre todo poder hacer comparaciones transatlánticas entre lo que estaba sucediendo en España de pronto en Francia un poquito que se considera que es la gran influencia en el momento y lo que estaba pasando en las colonias americanas sobre todo me enfoco en Sudamérica y debido a la falta de acceso que hay realmente a los materiales a los vestidos especialmente siento que puede llegar a ser una gran herramienta si los lograra reproducir en 3D que obviamente me imagino que debe ser súper difícil sobre todo por los materiales de los mismos vestidos muchos son muy reflectivos pero es el plan a futuro poder hacer algo con eso yo imagino Gaby que en el futuro la fotogrametría conseguirá poder sacar bien los reflejos ¿no? se ha quedado se ha quedado Gaby bueno hay un estudio en Valencia no sé si están trabajando en textil también en tema de materiales de textil en tridimensional ok y ahora mira ya vale si si el tema principal es presupuesto hacerse se puede hacer materiales reflectivos cuestan pasta porque te hace falta un equipamiento que es más especial que es más especializado al ser más especializado la palabra lo implica más pasta ya está sencillo no bueno pero eso será claro el gasto fue la inversión pero a nivel de procedimiento de procedimiento sí cambia mucho de lo que os voy a explicar yo porque lo que yo voy a explicar es técnicas de fotogrametría pura ya para temas de por ejemplo hilo de oro o cosas así ya tienes que meter tecnología líder que ya bueno pues con el arte va con otra película va no 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 es lo mismo el fin sí pero los medios no bueno gracias creo que ya sí están todos ¿no? yo creo que más o menos sí ¿si no? ¿salta alguien? creo que no pues ya está pues procede gracias a todos antes de nada también por vuestra a vosotros muchas gracias hasta mañana gracias hasta mañana hasta mañana hasta mañana vamos pero nos vamos todavía ah no ah bueno pues nos queda nos ha terminado Gaby un momentito ah vale nos esperamos nos esperamos ah pues perdón perdón pasa el arma pasa el arma Gaby procede al cierre al cierre por favor miraros los vídeos que os he enviado yo tengo un problema que es que yo creo que todo el mundo sabe lo que sé yo entonces suelo ir bastante rápido si veis mañana que por la hora que es muy temprano y que hablo muy rápido me cortáis por favor me gusta que me cortéis para explicaroslo lo mío no es tan es muy teórico pero es muy práctico entonces necesito que si veis que no me seguís el ritmo que me paréis y por favor meteros en youtube y poneros a ver vídeos de 3D para que sepáis que es un eje Z que es un eje Y que es un eje X algo así por encima y si no mañana pues lo preguntáis y os intento sacar de las máximas dudas posibles y no sé muchas gracias por atendernos y por aguantar la chapa de Leti que lleva hablando dos horas hora y media mañana voy a... y se mete una bomba dulcecita te una bomba dulcecita me ha gustado oírla hoy gracias me voy a poner roja y todo y ya está mañana a las 10 eso os dejamos ya descansar y espero que hoy hayáis tenido una lucecita y ya mañana pues Gaby os dará la chapa el mismo enlace de hoy ¿no? el mismo el mismo sí ya todas las clases me das en este enlace que es estricto para vosotros el otro era para público ¿vale? ok muchas gracias que descanséis muchas gracias gracias nos vemos gracias